Inconscientemente estoy pensando en ti Estoy bloqueado, como viene la vida, no le encuentro salida Estoy bloqueado, estoy enamorado, solo pienso en ti Si con esta onda sintonizo en vos, me miran raro Y no creo en mis amigos, que me pasa contigo En todas partes veo tu figura, siento tu calor Alucinado con tus pensamientos, vivo encadenado a este sufrimiento Oficionado con esta locura, ya no sé vivir Me falta tu ternura Estoy bloqueado, estoy enamorado, solo pienso en ti La idea de tu amor me quema La idea de tu amor me quema Inconscientemente estoy pensando en ti Estoy soñando, se me pasan los días Y no le encuentro salida Es que no quiero perder la esperanza de que vuelvas tú Alucinado con tus pensamientos, vivo encadenado a este sufrimiento Oficionado con esta locura, ya no sé vivir Me falta tu ternura Estoy bloqueado, estoy enamorado, solo pienso en ti Alucinado estoy, obsesionado estoy La idea de tu amor me quema Alucinado estoy, obsesionado estoy La idea de tu amor me quema La idea de tu amor me quema La idea de tu amor me quema ¡Gracias!